Por todo el tiempo que la humanidad ha mirado el cielo nocturno, hemos hecho la pregunta más profunda de todas. ¿Estamos solos? Hemos enviado sondas a planetas distantes, hemos escuchado señales de las estrellas y hemos mirado a través de potentes telescopios, todo con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero, ¿qué estamos buscando exactamente? Cuando hablamos de encontrar vida alienígena, no solo estamos buscando hombrecitos verdes, estamos buscando la base misma de la vida. Y en la Tierra, esa base está construida sobre un solo y modesto elemento. Esta es una historia sobre química. Es un viaje al nivel atómico para entender por qué toda la vida conocida, cada planta, cada animal, cada microbio, está inestricablemente ligada al elemento carbono. Pero, ¿es esta una regla cósmica o simplemente una afortunada coincidencia para nuestro planeta? Es posible que la vida pueda existir sin carbono. Y si es así, ¿cómo se vería? Esta es una pregunta fundamental en astrobiología, y la respuesta podría ser más extraña de lo que puedes imaginar. La primera y más crucial razón es la versatilidad inigualable del carbono para unirse. Un átomo de carbono posee cuatro electrones de valencia, lo que significa que puede formar cuatro enlaces covalentes increíblemente fuertes y estables. Esto puede sonar como un detalle simple, pero es la clave para todo. Piensa en ello como tener cuatro manos, listas para conectarse con una amplia variedad de otros átomos, incluyendo otros átomos de carbono. Esta versatilidad le permite formar no solo enlaces simples, sino también dobles e incluso triples. Esta habilidad para formar diferentes tipos de conexiones es lo que permite al carbono actuar como el andamio central para una inmensa y diversa variedad de moléculas. A diferencia de otros elementos que son limitados en sus opciones de enlace, el carbono es el conector definitivo, capaz de construir estructuras intrincadas y complejas con posibilidades casi ilimitadas. Basándose en su versatilidad, la segunda gran ventaja del carbono es su capacidad para formar moléculas increíblemente complejas e intrincadas. Al unirse consigo mismo y con otros átomos, el carbono puede crear cadenas largas y estables y anillos complejos que sirven como la columna vertebral de las moléculas más importantes en la biología. Esta es la base de las cuatro principales macromoléculas de la vida. Los carbohidratos son largas cadenas de carbono que almacenan energía, mientras que los lípidos, con sus complejas estructuras de carbono, forman las membranas celulares y sirven como otra forma de almacenamiento de energía. Las proteínas, los caballos de batalla de la célula, son largas cadenas de aminoácidos, cada uno construido sobre una columna vertebral central de carbono. Finalmente, los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, que contienen el código genético de toda la vida, son polímeros complejos con una estructura central de carbono. En esencia, el carbono es el andamio sobre el cual toda la vida está construida. La complejidad requerida para un sistema vivo, para almacenar información, catalizar reacciones y mantener una estructura física, simplemente no es posible sin un elemento capaz de formar estas vastas arquitecturas moleculares tridimensionales. La tercera razón es un equilibrio perfecto de estabilidad y flexibilidad. Los enlaces que el carbono forma a menudo se describen como estando en la zona de ricitos de oro. Son lo suficientemente fuertes como para mantener unidas las moléculas complejas en el ambiente dinámico y acuoso de una célula para que no se desmoronen. Pero no son tan fuertes como para que no se puedan romper y reformar. Este equilibrio es crucial para el metabolismo. El proceso mismo de la vida, absorber energía, construir nuevas moléculas y descomponer las viejas, requiere enlaces que puedan ser manipulados. Si los enlaces fueran demasiado débiles, todas nuestras moléculas se disolverían. Si fueran demasiado fuertes, todas nuestras reacciones biológicas serían imposibles. Los enlaces del carbono son justo los correctos, permitiendo una química que es tanto duradera como dinámica. El último factor clave es la abundancia. Si bien las propiedades únicas del carbono son su principal ventaja, también resulta ser uno de los elementos más comunes y fácilmente disponibles en el universo conocido. El carbono se crea en los núcleos de las estrellas y es un componente clave de los planetas y el polvo cósmico. Está en todas partes. El hecho de que el carbono sea tanto químicamente perfecto como cósmicamente abundante significa que estaba fácilmente disponible para que la vida evolucionara desde los primeros momentos de la formación de nuestro planeta. ¿Por qué el silicio no es un buen sustituto del carbono? Antes de llegar a eso, si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la química de la vida, hazme un favor y presiona el botón de me gusta. Realmente nos ayuda. Y si eres tan curioso como nosotros sobre el universo y todos sus misterios, asegúrate de suscribirte para no perderte nuestro próximo video. El elemento silicio tiene una configuración electrónica similar a la del carbono, por lo que a menudo se considera una alternativa potencial. Sin embargo, una mirada más cercana a sus propiedades químicas revela por qué es altamente improbable que pueda soportar la vida como la conocemos. Los átomos de silicio son más grandes que los de carbono, y esta diferencia de tamaño tiene consecuencias significativas para el enlace químico. Los enlaces que el silicio forma con otros átomos de silicio son mucho más débiles y menos estables que los enlaces del carbono. Esta debilidad hace que sea difícil para el silicio formar las largas y complejas cadenas y las intrincadas estructuras de anillo que son esenciales para construir moléculas biológicas como proteínas y ADN. En un ambiente a base de agua, estas cadenas basadas en silicio simplemente se desmoronarían. Una diferencia clave entre la química a base de carbono y la de silicio es lo que sucede cuando se oxidan. Cuando los organismos vivos en la tierra metabolizan carbono, el principal producto de desecho es el dióxido de carbono, un gas que se expulsa fácilmente. En contraste, cuando el silicio se oxida, forma dióxido de silicio, que es un sólido, también conocido como arena. Para una forma de vida teórica, tratar de excretar un sólido como la arena sería increíblemente ineficiente y potencialmente imposible, lo que llevaría a una acumulación constante de desechos que detendría el metabolismo. La capacidad del carbono para formar enlaces simples, dobles e incluso triples le da la versatilidad para crear una vasta gama de moléculas con diferentes formas y funciones. El silicio, por otro lado, es mucho menos propenso a formar enlaces dobles o triples. Esta limitada capacidad de enlace restringiría severamente el número y la complejidad de las moléculas que podrían crearse, lo que dificultaría lograr la diversidad necesaria para la vida. Los compuestos de silicio también son altamente reactivos con el agua. En un proceso llamado hidrólisis, las largas cadenas de átomos de silicio se romperían cuando se exponen al agua. Dado que el agua líquida se considera el solvente más probable para la vida en el universo, esta propiedad es un obstáculo importante para la vida a base de silicio. Si bien el universo puede contener innumerables posibilidades para la vida, las propiedades químicas fundamentales del silicio lo convierten en un candidato defectuoso para crear las estructuras complejas, dinámicas y estables necesarias para soportar la vida. Entonces, si bien el carbono puede reinar de forma suprema en nuestro rincón del cosmos, un verdadero testimonio de su química única y perfecta, el universo es un lugar muy grande. Nuestra búsqueda de vida apenas ha comenzado. Y mientras continuamos buscando agua líquida y la firma del carbono, una pequeña parte de nosotros espera encontrar algo tan radicalmente diferente que desafíe todas nuestras nociones de lo que significa estar vivo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podría existir vida a base de silicio en un mundo con una química muy diferente o el carbono es realmente el único elemento con el conjunto perfecto de habilidades para crear vida? Si este video despertó tu curiosidad, por favor, considera presionar el botón de suscribirse y darle un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!